¡SALUDOS LOGONAS Y LOGONANS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre Playstation 5 Muchas novedades muy interesantes Empezamos inmediatamente con Tom Warren Que se queja que a dos semanas de lanzar ese Playstation 5 Sony todavía no ha aclarado cuáles serán los SSD compatibles Para expandir el almacenamiento de Playstation 5 Ahí verás su Twitter donde dice esto Entonces que bueno de momento solamente se conocen los WD Black Estos SSD pero de momento no se han dicho otros más Al parecer quieren ver todas las opciones Tom Warren Entonces que es algo que Sony debería aclarar Cuáles serían las compañías que serán compatibles O los SSD con Playstation 5 Entonces que estamos a dos semanas Veremos si lo dice más adelante Pero Tom Warren se queja públicamente en Twitter Sobre este tema Ahora pasamos con IGN Que dice que supuestamente Sony apoyará a Playstation 4 Hasta el 2022 Por la pandemia ¿Por qué? Porque se han vendido tantas consolas Es una realidad Todas han vendido durante la pandemia Entonces que Sony no quiere dejar de lado a esos compradores Y por eso seguiría apoyando a Playstation 4 Si IGN dice esto y habla del 2022 Por ahí está God of War Que si sale en el 2021 o 2022 Podría llegar a Playstation 4 Que se está hablando según lo que se cree Que también podría llegar para la consola actual de Sony todavía Playstation 4 Ahora pasamos con Cyberpunk 2077 Y según la propia CD Projekt Dice que la culpa de que el videojuego se retrase una semana o unos días más Se debe a la versión de Playstation 4 y Xbox One Que realmente están optimizando Ya la versión de PC está lista Y la versión de nueva generación Supuestamente también está lista Solamente falta las versiones actuales De las consolas actuales Ya mencionada Y por eso estaría dando problemas Yo creo que este videojuego debió ser Next Gen Porque quiero ver como va a correr en las consolas actuales Playstation 4 y Xbox One Yo sé que rendiría un poco más Y podría correrlo sin problemas Lo que sería Playstation 4 Pro y Xbox One X Más las consolas estándar Yo sé que darán problemas Y más la Xbox One señores Esa consola ya saben que para estos tiempos Realmente y este tipo de videojuegos Es complicado Si se le complicaría a Playstation 4 Más se le complicaría a Xbox One Es una realidad Entonces el motivo sería del retraso Que tienen que pulir aún más Las versiones de Playstation 4 y Xbox One Ahora pasamos con Demon's Souls Hay mucha gente que me está diciendo Que el videojuego cuesta 70 euros No, en Europa Estoy aquí en la tienda de Sony Bueno, en la página oficial de Sony Como puede ver aquí Y me dice que son 80 euros Lo que es la versión digital La estándar Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a Amazon Aquí lo verá por 70 euros Más barato en físico Entonces las personas Lo que tienen que hacer Es comprarlo en físico Ahora El que se compró Una Playstation 5 100% digital Ya sabe que tendrá que pagar 80 euros Porque si por ejemplo Tiene la Playstation Ya saben, Collector Simplemente Se lo compra vía Amazon O las tiendas Y de momento está A 70 euros En Estados Unidos Se está vendiendo Por 70 dólares Ya sea en Amazon O en la tienda de Sony Ya lo acabo de verificar Y costará 70 dólares Que si hay un aumento De 10 dólares En este caso Pero se puede ver En digital solamente de momento Porque como está viendo en pantalla En formato físico Aparece en 70 euros Ahora pasamos Con las reservas De Playstation 5 Lo que está haciendo Es increíble En 12 horas Igualó Las reservas Que tuvo Playstation 4 Solamente En 12 semanas En 12 semanas Lo que logró Playstation 4 Lo acaba de lograr Playstation 5 Solamente En 12 horas La consola Se está vendiendo muy bien La consola va a iniciar Muy potente Es una realidad Lo vengo diciendo Y más con la pandemia Que hay Y todo esto Y más lo que ha causado Playstation 4 Y los videojuegos Que hay Y viene un 2021 Muy bueno Para Sony Si se concreta La fecha De God of War Si se concreta La fecha De Gran Turismo 7 Y también De Horizon 2 Será un año Increíble Para Playstation 5 Se van a disparar Las ventas Pero como ya dije Esto no quiere decir Que Sony Masacrará A Microsoft Desde ahora Se lo digo Y lo puede Anotar donde quiera Será una generación Reñida Lo será Pero claramente Playstation Venderá muchísimo Por la situación También que hay Por el catálogo Que tiene Entonces que Lo que está haciendo Playstation 5 Es impresionante Pero vuelvo y repito Será una generación Muy reñida Ahora pasamos Con este artículo Muy interesante Donde dice Que Sony perderá dinero Por cada Playstation 5 Que es algo normal Que viene pasando Vamos a ver esto Donde te hablan aquí De una gráfica Donde es muy interesante Vamos a ver Esta gráfica Miren eso Aquí te dice Las consolas Sony perdía Por cada Playstation Le costaba 500 dólares Lo que es Fabricar la consola El coste De fabricación También Microsoft Perdía con Xbox Perdía muchísimo Con la que más Ha perdido Sony es con Playstation 3 Perdió bastante dinero Ahí tenemos También la de 60 GB Que Sony perdía Mucho dinero Lo que era En estas dos versiones Xbox 360 También Microsoft Perdió dinero Entonces también Tenemos aquí Playstation 4 Y Xbox One Que son las Únicas consolas Que realmente Han ganado algo Y miren lo que Le ganan 18 dólares Y Xbox One Le genera más Dinero a Microsoft Como puede ver Aquí en pantalla Según los datos Y como puede ver Cuanto perdía Aquí en rojo Por cada consola Que vendía El dinero Realmente está más En lo que es El software Y los servicios Por ejemplo Sony le saca más A sus videojuegos A la tienda Lo que genera La propia tienda De Sony Playstation Stores Al igual que Microsoft Con sus servicios Y también Con el Gold Y todo esto Y Sony con el Plus Pero luego Que pasa Luego de un tiempo Fabricar una consola Se hace más barato Cada vez Según va pasando El tiempo Y los costos Se van reduciendo Cada vez Las consolas Fabricarla Cuesta menos Y luego van teniendo Ganancias Pero al inicio Siempre tendrán Pérdidas En las consolas Como puede ver Ahí La única generación Que realmente Le ha dejado ganancias De inicio Sería Playstation 4 Y Xbox One Ahora pasamos Con Jim Ryan Que dice Que han tenido Un crecimiento En estudios Third Party De Sony De Playstation Que no solamente Es comprar estudio Y comprar Que ellos Están reflejando Como que tienen Un crecimiento Interno Fear Party En los estudios Aparte Diciendo que La compra de Insomnia Games Le ha favorecido Entonces Jim Ryan Dice que esto Lo demuestra Los videojuegos Anunciados Spider-Man Morales Tenemos Zack Boy Demon's Souls Ratchet & Clank Horizon 2 God of War Entre otros The Last of Us Parte 2 Y Ghost of Tsushima Dejan claro Que hay un crecimiento Tienes razón En lo que el dice Pero tu rival Teniendo 23 estudios Las cosas se te puede complicar Y hay que ver Cuanto dura Cada desarrollo De cuantos videojuegos Tu lanzas Por ejemplo En un año Exclusivo tuyo Creo que son dos Y a veces uno Cada año Dependiendo Que esto realmente Te puede afectar Yo creo que Está buscando una excusa Aunque tiene razón Para no comprar Más estudios Porque mucha gente Como que le pide A Sony Que haga lo mismo Que Microsoft Como que compre Más estudios Y Jim Ryan Lo que dice Mucha gente cree Que solamente Es comprar estudios También hemos crecido Internamente Bueno ya El tiempo lo dirá Pero cuando empiecen A ejecutarse Esos 23 estudios Realmente veremos Exclusivos Continuamente De Xbox En su ecosistema Veremos si Sony Podría responder Inmediatamente También Con algunos Exclusivo Inmediato Con los estudios Que tiene hoy en día Aunque como dice Jim Ryan Hayan crecido Internamente Ahora pasamos Con la misma Polémica De nuevo De Assassin's Creed Valhalla Y los famosos 4K Y 60 FPS Aquí tenemos Esta página Que la verá Ahí Dual Shockers Es que dice Ya sabe Mi inglés Very good Aquí te dicen Que Assassin's Creed Valhalla Va a tener Un 4K Reescalado Como lo hace Playstation 4 Pro Para Playstation 5 Lo dice claramente Ahí Vamos a traducir Esto Para que usted Entienda Miren Aquí dicen En el tiempo Transcurrido Desde la primera Publicación En el blog De Ubisoft Ha revisado La redacción Para dejar claro Que la interacción De Playstation 5 De Assassin's Creed Valhalla Puede funcionar A 4K 60 FPS Por segundo En un mensaje De seguimiento Que nos envía Representantes De relaciones Claro que no No era elegible Porque mucha gente Entendíamos Que podría ser Elegible 4K O 60 FPS Que Ubisoft Lo ha dejado Bastante claro Que serían 4K Y 60 FPS Ella no Ella no Diciendo Que serían 4K Nativos Y 60 FPS Ella lo que Aclara aquí Que Ubisoft Aclaró Que no iba A ser Elegible Que te iban A dar A elegir 4K O 60 FPS Como daba A entender El texto O la publicación De Ubisoft Sino que no Ellos confirman Ya Que serán 4K 60 FPS Pero aquí Te dicen 4K Reescalado Como lo podría Hacer Playstation 4 Pro No se sabe De donde Reescalaría Muy bien Mucha gente Está diciendo Que en el Artículo De Ubisoft Lo deja Bastante claro Pero ahora Sale otra Cosa señores Como puede ver Aquí Aquí te dice Una resolución De 4K Y 60 FPS Para serie X Pero para Playstation 5 Solamente te dice 4K Y 60 FPS Que lo podrá Ver aquí 4K Y 60 FPS Lo dice aquí Pero La diferencia Que hay ahora Dios mío Esto es increíble Que aquí te dice Resolución A 4K Te confirma La resolución De 4K Pero Ubisoft Solamente dice 4K Y 60 FPS Que no confirma La resolución Dice 4K Y 60 FPS Entonces Según lo que dice Esta información Que le enviaron Un mensaje Un representante De relaciones Públicas De editorial Que le acaban De mandar Y acaban De confirmar Que son 60 FPS Y 4K Pero Reescalado Ellos dicen Esto Ellos dicen Esto Pero vamos A esperar Que Digital Foundry O alguien Ya haga una Comparativa Y verifique Si son 4K Reales Si son 4K Reescalado Como lo haría Playstation 4 Pro Porque como pueden Ver aquí Esto es una página De Panasonic Donde le preguntan La diferencia De 4K Nativos Y 4K Reescalado Aquí te lo dicen Claramente Que se puede Reescalar Desde los 1080p A los 4K Claramente Lo que usará Playstation 5 Será el Checkerboard Que lo reescalaría Ya sea de 1440p O cerca De los 4K Y lo reescalaría A 4K Entonces Para que vea Que significa La palabra Es escalar Reescalado Dejándolo Bastante claro La página De Panasonic Vamos a traducirlo Para que usted vea Que es claramente Esto Donde te dice Aquí Que 4K Nativo Es esta Resolución Nativa Pero El reescalado Ya depende Como ya dije Playstation 5 No lo haría De los 1080p Simplemente Esto es Un ejemplo Que te pone Panasonic A quien pregunta Que no sabe La diferencia Entre 4K Reescalado Y 4K Nativos Entonces Playstation 5 Usaría El checkerboard Que ya usa Playstation 4 Pro Según la información De esta noticia Como lo puede ver En pantalla Vamos a darle El beneficio De la duda Pero aquí Te está diciendo Esta página Claramente Mírelo ahí Que son 4K Reescalado Son 60fps Pero 4K Reescalado Mientras Que la versión De serie X Te pone 4K Full Como verá 4K Nativos 60fps Ya veremos En que termina La cosa Pero todavía Sigue Lo que es El culebrón Todo esto Con Assassin's Creed Y los 60fps Y los 4K La versión De Playstation 5 Al parecer Según lo que dice Esta página Serían 4K Reescalado Ya veremos Ya veremos Pero también El propio comunicado De Ubisoft Dejaría También Otra Incógnita Que la verá Ahí en pantalla Te especifica Claramente La resolución De 4K Mírelo ahí Pero en Playstation 5 No te especifica La resolución De 4K Solamente Te dice 4K Como también Te lo puede decir Playstation 4 Pro Que te indica Que son 4K Pero sabemos Que son Reescalado Ya se verá El tiempo Lo dirá Pero continúa El culebrón Con Assassin's Creed Valhalla Y los 4K Y 60fps Para la versión De Playstation 5 Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Y hasta la próxima Alcones Bye Subtitulado Subtitulado